Muy buenas noches amigos y amigas, ahí donde usted se encuentra, ahí en su hogar, ahí con su familia, donde quiera que esté, recuerde como siempre, este es su amigo Teobuki, quien lleva de lo bueno lo mejor, esta vez agradeciéndole a cada uno de ustedes, gracias por formar parte de nuestros en vivo, de nuestras publicaciones, cada vez que Teobuki publica o Teobuki está en vivo o en las historias, gracias amigos, gracias por estar siempre, siempre atentos a las publicaciones de Teobuki. Este año ya está por finalizar, por eso les digo gracias a cada uno de todos ustedes, gracias amigos. Y en el próximo, ya en el venidero, en el 2022, que nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, nos ayude, nos bendiga y nos dé a cada uno de todos nosotros las bendiciones que anhelamos en nuestros corazones. Desde ya amigos, les deseo un feliz año nuevo a cada uno de todos ustedes. Ahí donde usted está, en su casita, en sus hogares, recuerden como siempre, su amigo Teobuki, les desea de lo bueno lo mejor en este 2022. Saludos amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!